MÚSICA MÚSICA Agarra las dos piernas de las canillas Ahí, eso, ahí, controlalas Estas dos pilares, es enia ¿Esta? Si, es enia El que agarra va, es de esta El que agarra por ahí Si, si, y si no pa'l otro Hacete la mano pa'l un lado y cae pa'l otro Cuanta vez quiera El que agarra de esta va a ir contra Javier Leajer MÚSICA 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 Abraza, como si fueras lucha Tiene una pierna, abraza, que metes al fondo y recha, acabo, bro Abraza 40 segundos De los dos pies, José Chápalo de los dos pies Ahí, a la altura de las canillas, muy bien Cuida con eso, nada más Esgrima este brazo, esgrima este brazo Esgrímalo, esgrímalo, eso Eso ahí, hasta fondo, hasta fondo, hasta fondo Luego con la raspada de mariposa ahí nomás Que no te esgrime los brazos, José Tú esgrímalo Eso, tú esgrima, que no te esgrime él Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Sí, 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 sí Pasa para el otro lado, si no Bájale, bájale, bájale Ya, les salen los putos Eso, bájale, 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 bájale Eso, bájale, 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 bájale Ahí, hombro a la cara Cuidado con esa posición, que no te metes esa posición Eso Eso Y va, sube, sube Sácale esa pierna Sácale esa pierna ¡Bájale! 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 Patea con otra pierna Patea con otra pierna Patea con otra pierna Y saca la posición Eso Sácale esa pierna Y sube Sabe, son dos puntos Estabiliza Estabiliza ¡Sabe, tú, José! Sube ¡Bájale, bájale! ¡Exacto! Chorralo para adelante. Chorralo para adelante José. ¡A boca! ¡A boca! Chorralo para adelante José. Una mano defiende la dos que el otro saca en los manchos José. Eso ahí. No sabes que se le agarra la loma. Que no te come el brazo con la pierna. Que no te come el brazo con la pierna. Y agira rápido. Chorralo para adelante. Chorralo para adelante José. Chorralo para adelante José. Que no te come el brazo con la pierna. Atento. Puedes agarrar con tus brazos un brazo de él. Y con ese brazo te ha ido para girar. Escote la barbilla y gírala. Escote la barbilla y llevála y gírala. Levanten el codo hacia arriba. No, hacia arriba. La primera con, hacia arriba. ¡Puera! ¡Qué beholden. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Puera! ¡Puera! Gracias.